¡Puedes decirle a mi papá Jesús que me pegaste! Eso sí, yo te lo permito. Dame ese teléfono inmediatamente. No, es mío, me lo dio a mi papá. Pues que me des ese maldito papá. ¡Dámelo! ¡No te lo diré! ¡Dámelo! ¡Mi teléfono! Ya te dije que te voy a encerrar, escumpla. ¡Y te vas a quedar sin comer! ¡Ya basta! ¡Ya basta, señora! ¡Tú no te metas sirvienta! Es mi hija. ¡Hola, hola, hola! ¡Papá, garrón! Y te lo advierto, balada. No te atrevas a abrir ni a darle ni a comer. Quítame. ¡Papá, garrón! ¿Dónde está? ¡Papá! Gracias por ver el video.